¿Alguien ha escuchado qué es un brainstorming? Pues hoy lo vamos a saber. Acompáñame. En nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de administración y finanzas, vamos a hablar sobre un tema que muchas de pronto ya han escuchado, pero que es interesante revisarlo porque aporta muchísimo. Estoy hablando de qué es un brainstorming. Lo vamos a ver, cómo aplicarlo. Vamos a ver unas mejores prácticas, consejos para... Y vamos a ver sobre todo cuáles estar en materia. Vamos a recordar que... Bueno, ¿qué es un brainstorming? Brainstorming es una lluvia de ideas, una tormenta de ideas. Es decir, que es una técnica que va muy bien para trabajar en grupo. Es una técnica que nos permite sacar ideas frescas, como lo decía. Y fue inventada por Alex Feignay Osborne, bueno, no sé si lo pronuncié bien, en 1939. O sea, que nueva no es, pero sí que es una metodología que ayuda muchísimo a generar nuevas ideas. Ya vamos a ver cómo, en un ambiente relajado, obviamente, donde se sientan cómodos. Es importante y ayuda muchísimo a la creatividad porque, ojo, se van a lanzar ideas con estas personas. Ya vamos a ver cómo aplicarlo tanto en la empresa como para emprender, por ejemplo, ya lo vamos a ver. Pero, en todo caso, el objetivo es apuntar, apuntar ideas. Ojo, aquí no se vale criticar si alguien sale con una idea loquísima, como por ejemplo, no sé, vamos a poner anuncios en un avión. En las afueras de un avión. Puede ser que resulte al inicio tonto, puede ser al inicio que como que no se vea, pero no, no se puede criticar, no se puede decir, no, esa idea no vale. Todo se debe apuntar porque, créame, a la larga, de pronto esa combinación de ideas o esa idea que parecía un poco loca, pensándole un poco bien y organizando en base a las necesidades y al objetivo. Ojo, ya vamos a ver que el brainstorming debe basarse sobre un objetivo principal. Mientras más conciso, mientras más preciso sea ese objetivo, pues vamos a poder enfocarnos generando ideas para ese objetivo. Por ejemplo, un objetivo puede ser en el área de ventas. A ver, necesitamos incrementar las ventas de este producto en especial. Otra es, necesito comenzar a que mi marca sea visible en este sector, que no lo es específicamente. O de pronto tengo, que ya lo vamos a ver después, cómo aplicar esto en las empresas, pero también ayuda muchísimo para el tema de atención al cliente. Estamos teniendo muchos problemas con estos clientes, estamos retrasándonos en las entregas. Y obviamente debemos buscar alguna solución, cuál sería esa solución que podemos plantear. Entonces, ahí para esto aplicaría el brainstorming, que nos va a ayudar a crear esas ideas innovadoras que nos va a poder solucionar estos problemas. Y claro, lo ideal es trabajar entre tres a cinco personas, no más. Y obviamente se recomienda para temas de emprendimiento, enfocado para temas de emprendimiento, que es ideal aplicar esto. Si tú tienes unas tres, cuatro personas que son emprendedoras, que están más o menos enfocadas en esa idea de negocio que tú quieres armar, pues que tengan los mismos conocimientos, que estén en el mismo nivel de emprendimiento. Porque no ayudaría muchísimo a alguien que de pronto está emprendiendo con alguien que ya tiene muchísimos años de emprendedor y que de pronto está facturando unos 300 mil al año. No va a ser lo mismo. Pues ahí sería como una mentoría, si se unen esas personas. Lo que estamos hablando son personas que tienen el mismo nivel, que tengan esa misma capacidad de conocimiento. Y claro, si es que son de áreas diferentes, ojo, va a ayudar muchísimo. Si alguien está en la parte textil, si alguien está en la parte de marketing, si alguien está en la parte de, no sé, de industria, pues ayuda muchísimo que los conocimientos y experiencias, cuando se hacen estos brainstormings, que ayuda muchísimo a que la persona cuente. Bueno, también se necesita que haya un maestro de ceremonia, si vale el término, quien organice los tiempos, porque, ojo, no se puede dilatar, no se puede ir mucho en los tiempos, sino debe haber un esquema práctico de que, a ver, vamos a hablar sobre este. Primero, el objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? ¿Cómo lo vamos a plantear? Y bueno, cada persona va a intervenir de unos 5 o 10 minutos, va a contar su introducción y después vamos a ver. Porque, ojo, estos brainstormings son ideales para hacerlo cada 15 días. Son muy buenos porque cada semana resulta como complicado porque resulta que hay que hacer tareas. Se envía tareas para que se ejecuten de un brainstorming a otro. Entonces, por eso es recomendable que sea cada 15 días. Así que, bueno, ¿qué más les cuento? Como les decía, cada 15 días. Ah, ojo, debe haber compromiso. Compromiso del grupo. No puede ser que de pronto sí toda la emoción. Sí, sí, reunámonos, hagámonos. Y ojo, que no hace falta, si es que por el tema de desplazamiento a veces es un impedimento para no reunirse. Pueden hacerse online. Incluso hay algunas herramientas online que están ahora en el sector. Los voy a buscar y les voy a poner en las notas del programa. Y me planteo más bien hacer otro podcast donde vamos a hablar sobre estas herramientas, si les parece. Así que coméntenme. En todo caso, el objetivo, que haya un compromiso. Si es que es factible mínimo de un año donde haya un seguimiento, donde realmente este escenario ayude a que sea un ambiente creativo, a apoyarse. Porque puede ser que uno de las personas tenga sus ideas en la parte de exil y digan, bueno, yo quiero lanzar este proyecto o este producto, este nuevo servicio. De tal forma y lo voy a hacer así. Y resulta que todo el grupo le dice, mira, pero te estás enfocando mal o te estás adelantando. O estás ampliando algo que de pronto tú no conoces y no eres experto. Bueno, podrán darse miles de escenarios en estos brainstormings, pero esa es la idea. La idea que te permita a ti poder crecer, poderte crecer con la experiencia, la vivencia de ti. Y también, claro, tu experiencia como tal ya de emprendimiento, de todo lo que tú conoces, también te va a permitir guiar a otras personas y ver incluso que de pronto las posibles fallas que tengan otras personas que tú no las detectaste, estás detectando en ese momento en ti. Así que realmente es una herramienta muy, muy buena en este caso de generar ideas de negocio muy valederas. Así que vale mucho la pena. Ahora, enfocándolo para el tema de empresas, sí que para empresas necesitamos, nos puede servir para muchísimas cosas, como por ejemplo, buscar soluciones a problemas puntuales, como ya lo había dicho antes. Si de pronto estamos teniendo bastantes problemas recurrentes, la falta de entrega puntual en algún producto como tal, pues vale la pena realmente identificar cuáles son esos errores que los podamos corregir. Obviamente, ahí sería un brainstorming con todo el equipo del área de ventas y de pronto la otra área que maneja la parte de producción, a ver qué está pasando, qué errores, por qué se dan estos errores, qué podemos hacer. O de pronto la estrategia, la técnica o el canal de distribución está mal, podríamos cambiar a otro canal. Eso también se puede validar. Bueno, el elaborar, incluso si la empresa quiere lanzar un nuevo producto, apoyarse de la gente que está en el día a día con el cliente, de la parte de los que van a desarrollar el producto, hacer ese brainstorming va a ser muy enriquecedor para generar nuevos productos para tus clientes. Así que vale realmente la pena. En el tema también de innovación de nuevos productos, como decía, mejorar la atención al cliente es muy, muy ideal. Bueno, hemos visto en forma general cuáles son los beneficios, las ventajas de tener un brainstorming. Realmente que vale la pena este fomento de la creatividad, incluso ayuda muchísimo para los empleados que se sientan libres de expresarse. Y ojo que a veces ellos pueden tener la solución más idónea porque de pronto están más en el día a día, en la elaboración de entregar el producto al cliente o de generar nuevos productos. Así que vale la pena tomarlo en cuenta. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Quieren que detalle más sobre algún tema, no se olviden de contactar a katiaman.com y cualquier novedad, cualquier cosa, feedback, comentario es bien recibido. Así que anímense, voten por los cursos que les había dicho de marketing online, ventas y marketing y todo lo que nosotros necesitamos para poder emprender. Ahí está en katiaman.com y gracias por escuchar el podcast de las diferentes plataformas iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast. Bueno, no es más que pongan katiaman.com slash podcast, que ahí están los enlaces que están saliendo acá en el video. Y gracias por estar ahí al otro lado y estar en todas partes, por suscribirse también al canal de YouTube y por unirse al Meetup de Madres que Emprenden desde Casa en Quito. Estamos también preparando el evento que va a ser del mes de febrero, así que deben estar pendientes. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y empezar con ánimo esta semana. Chao.